De nuevo a cuenta la grúa de la policía permanece en terapia intensiva, esperan que regrese el motor de reparación desde la ciudad de Mérida. Ya en las últimas, este único vehículo que presta servicio el área de tránsito a las 24 horas al día, sigue demostrando a la autoridad que es hora de adquirir una nueva grúa, porque se sigue descomponiendo frecuentemente. Al respecto, habló el subdirector de tránsito Domingo Vivas Osorio. Tenemos problemas con la grúa, pero cuando entró esta administración, el licenciado, el señor se abocó al problema de la grúa, y la grúa ahorita, tú mismo lo dijiste, enseguida que cumplimos los 11 vehículos, los levantamos. Ahorita a la grúa le están dando mantenimiento. Según sé, perdón, el motor ya está en Mérida para rectificar. Yo no creo, no se desvieló, lo que pasa es que no tenía fuerza ya para avanzar. No soy mecánico, pero puedo imaginar que se fue algún bus o no sé, no es un buje, perdón o algo, ¿no? Pero yo no creo que tarde mucho ya la grúa. Tenemos como 15 días parada, pero le están metiendo mano a él, mis respetos para la nueva administración, enseguida se abocaron al problema. Es más, creo que ayer ya dieron noticias, tiene noticias que maneja la grúa. Yo no creo que tarde mucho. Vivas Osorio dijo que cuando no se tiene funcionando la grúa, se las ingerían para cumplir con su trabajo en caso de accidentes o reporte de vehículos abandonados, y solo cuando es una emergencia, se solicita la autorización del director para la renta de una grúa particular. Los problemas de los carros abandonados, yo los estoy checando, ahorita viene una señora, tú puedes constatar, el señor que está atrás, el elemento que anda conmigo tomó datos del vehículo. Ahorita nos vamos acercando a estar el vehículo, vamos a constatar al dueño, y teniendo ya la grúa, yo lo voy a buscar y a levantarlos. Mientras tanto, señor, ese tipo de casos, así como accidentes y tienen que remolcar vehículos, ¿cómo le están haciendo? Mira, en la policía, como digo, nuestro señor presidente, nuestro señor director, el no, no existe y la imposible tampoco para nosotros. Nosotros debemos de apoyar a la gente en lo que podamos. ¿Cómo te diré? Tenemos que dar todo lo que tengamos y tienen que trabajar mucho las ideas, no hacer una cosa mala. ¿Cómo la hacen todos? Nosotros nos las ingenieramos, yo me las ingenio, pero yo no puedo. ¿No requieren prestar otra, o rentar otra grúa? No, no. Cuando requeremos de algo que es muy... No, al arrastre no. Cuando requerimos algo de una grúa, pues tomo conocimiento al señor director, porque él debe saber todo también. Él informa y pedimos la grúa. El subdirector reconoció por último que ya es necesaria una grúa nueva, pero dijo que por ahora solo se sabe que hay interés de la actual administración de adquirir un vehículo nuevo de este tipo. No me han informado de eso. ¿Para qué te voy a mentir, sí o no? Yo sé que sí andan ellos en ese procedimiento, vamos a decirle así. Te vuelvo a repetir, la nueva administración está trabajando para mí. Sin hacerle la barba a nadie, muy bien. No creo que no estén trabajando en eso. Y tal vez tengamos... Ya es necesario, pero si como dicen, nos están arreglando esta, creo que no vamos a requerir de otra. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.